En esta ocasión grabaremos el tutorial de la canción a través del vaso en acordeón de sol mayor, tono de fa. Ok, ya empezamos en si bemol. El por supuesto acorde es mayor, y bemol, la, la bemol, sol, pa sostenido. ¡Suscríbete! En esta ocasión grabaremos el tutorial de la canción a través del vaso en acordeón de sol mayor, tono de fa. Ok, empezamos en si bemol. Y por esos acordes mayores. Ni bemol, la, la bemol, sol, fa sostenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!